Bueno, nos vamos con una victoria importante. Costó al principio acomodarse, 15 minutos bastante difíciles. Sí, la verdad que nos costaba agarrar la pelota. Nos agarraron a pelotazos, no sé, 15, 20 minutos. Por suerte encontramos un descuido de ellos. Encuentro una pelota que voy a buscarla, duda el arquero y por suerte la pelea el último ahí y entró. Así que contento. ¿Se recuperan los dos puntos que se pierden contra los defensores? Sí, sí, una lástima por lo que hicimos el partido pasado. Pero bueno, como dije el partido pasado, hay que seguir laburando por este camino que estamos bien. A disfrutar seguramente con toda la gente. ¿Un día especial para el Chicago en la institucional? Sí, no, sin duda. Creo que ahí están las elecciones. Así que bueno, en lo personal y con un grupo, este es que hay triunfo. Y bueno, hay que echar la cabeza y seguir logramos. Gracias, sí.